¡No! Mi sangre podrida está, podrida, podrida, podrida está Y en mi cabeza, pesadilla portada Tengo un virus contagioso, siento como me voy pudriendo Siento que mis palabras van derriendo, siento que no me sentimiento ¡Sanete! 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 Todos los días recibo el mismo surgido de rodillas a mis espaldas Desde que puedo estar aquí tumbado, no pienso no, el cuerpo no habla La rosa encima de mi habitación, esto parece que hasta en su cementerio Y en la caldera de mi cama, de luz de madera y hasta colgada Tengo un virus contagioso, siento como me voy pudriendo Siempre mis palabras van derriendo, siento que no me sentimiento ¡Sanete! 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 ¡ Gracias por ver el video 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 Ocultando la verdad Con vestidos de colores ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ay en en ben b b b b b Gracias por ver el video. 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 Gracias.